César, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo. Igualmente, Sergio. Gracias a ti. Un placer estar contigo también. Vale, excelente. Bueno, César, me encanta esta opción. Sabemos que Venezuela tiene problemas gravísimos de electricidad. Bueno, incluso formó parte también de estas mesas de negociación. De acuerdo, no te voy a meter en política, tranquilo, que no vamos a hablar de eso. Pero sí es importante que esto fue tema también dentro de estas negociaciones que se celebran en México, donde se habla de que se va a dar parte de este fondo para tratar de solventar el problema de la energía eléctrica en Venezuela. ¿Podría ser una opción, te pregunto, para hablar contigo? Porque César representa el distribuidor autorizado de EcoFlow Venezuela. Y justamente se plantea como una posible solución. En muchas partes del mundo ya se usa. Aquí en Estados Unidos se usa. No todo el mundo lo tiene. Pero como una solución al tema eléctrico, la posibilidad de utilizar energía solar. ¿Es factible esto en Venezuela, César? Sí, definitivamente. Pues, como tú sabes, el gobierno ha estado haciendo como que algunas inversiones quizás un poco tímidas en el momento. Hay una estación solar que el gobierno instaló en el estado Huarico, que si no me equivoco, en el año entre 2020 y 2021. Fue solamente con 5 megavatios. Esto obviamente a las poblaciones rurales las ayuda muchísimo. Porque en las poblaciones rurales el tema del tendido eléctrico es muy complejo. La infraestructura es sumamente compleja. Y pues, la solución fotovoltaica te ayuda a que tú, en un sitio remoto, puedas colocar paneles solares. Y las localidades que están alrededor, digamos, de esta fuente de energía solar, pues se puedan conectar a él. Definitivamente sería una gran solución. Cuando lo quieres hacer a gran escala, definitivamente tienen que ser inversiones hechas por el gobierno. Porque son inversiones cuantiosas. Pero el mito de que la energía solar es costosa cada día está, digamos, cambiando. La electrónica, los desarrollos con las nuevas baterías que hay. Las nuevas eficiencias que tenemos en los paneles fotovoltaicos están haciendo que cada día el ciudadano común pueda tener acceso a soluciones fotovoltaicas que son súper económicas y que te ayudan no solamente a estar listo para un blackout, para tener un backup de energía, sino que en algunos países inclusive lo están usando para hacer respaldo en los momentos donde la energía es muy costosa. Porque en Venezuela eso no ocurre. Pero hay países donde de repente a las 4 o 5 de la tarde, cuando todo el mundo regresa a casa, te pecha mucho más fuerte la compañía de electricidad. Entonces, ¿tú qué haces? Tienes energía guardada que la tomaste desde el sol. La guardas como cuando uno guarda agua en un tanque de agua, tal cual. La guardas en las baterías. Y en esos momentos donde la energía es más costosa, pues tú tomas esa energía de las baterías. Y te desconectas de la red. ¿Ok? Ahora, ustedes son una empresa privada. Sí, nosotros somos una empresa privada. De hecho, EcoFlow es una empresa asiática. Nuestros productos vienen a atender el segmento, digamos, del cotidiano común. O sea, es lo que te estoy diciendo. O sea, cualquier persona puede adquirir un equipito EcoFlow para tenerlo guardado en su casa para que en el momento que tú tengas alguna contingencia de energía, pues simplemente tú lo tomes y puedas seguir viviendo, haciendo vida en tu hogar sin necesidad de que estés a oscuras. Mucha gente en estos momentos trabaja así como lo estamos haciendo. O sea, que en estos momentos, disculpa que se te interrumpa César para entender. En estos momentos no se plantea como la primera opción, sino como una opción alternativa. Definitivamente sí. Para que sea primera opción, pues nosotros tenemos soluciones o existen soluciones en el mercado donde vuelvo y repito, poblaciones o alguna persona que tenga una casa en un sitio donde la energía no llega, tú puedes tener independencia total. Tú puedes conectar tus paneles solares y puedes tener energía directamente del sol y puedes alimentar una pequeña casa. Y digo pequeña casa porque obviamente las inversiones, como te dije antes, son cuantiosas cuando necesitas mucha capacidad en cuanto a instalación eléctrica o capacidad eléctrica o capacidad instalada. Pero estos equipos te ofrecen respaldo de energía en los momentos en que no tienes energía. Y definitivamente, para el problema que tenemos nosotros en Venezuela, que a cada rato tenemos apagones, pues brindan una solución adicional. O sea, que sería como la función de una especie de planta eléctrica, César. Claro, pero fíjate qué interesante. La planta eléctrica necesita combustible, hace ruido, tiene emisiones. Estos sistemas son completamente verdes. Tú simplemente lo conectas, lo puedes conectar a tu hogar, porque inclusive hay paneles electrónicos que vendemos especiales para que en el momento de una contingencia, el panel automáticamente switchee y te entregue energía a toda tu casa. Y tú sigues haciendo tu vida normal. Tú escoges cuáles son los circuitos críticos que tú quieras respaldar. Y en ese momento, los generadores con baterías de litio devuelven esa energía a tu hogar, que la puedes haber tomado o del sol o también lo puedes tener porque tú vas conectado a la red con tu equipo y el equipo se va cargando. Y en el momento que hace falta, él nuevamente te entrega esa energía a tu casa. Es exactamente el principio del tanque de agua. Recibo agua, la guardo y luego la uso cuando no tengo agua. O sea, pero igual funciona entonces o funge como una especie de planta eléctrica. Literalmente. La analogía es perfecta. Ahora, ¿esto va directo a particulares, César? O sea, ¿o va a grandes empresas? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen en todo caso? No, nosotros el objetivo definitivamente es ir desde los particulares e ir creciendo arriba. Ok, de ir de lo pequeño a lo grande. Correcto. De hecho, nosotros en el segmento de todo lo pequeño, lo que tú dices, cualquier persona, cualquier ama de casa, cualquier ingeniero, cualquier técnico, cualquier comunicador social, como nosotros lo estamos haciendo en este momento, estamos conectados. ¿Tú te imaginas que en este momento ocurre una contingencia aquí? Entonces, tú tienes un equipo que te pueda respaldo a tu módem, a tu router, a la nevera de tu casa, a tus hospitales. Pero, los pequeños comercios, imagínate consultorios, consultorios médicos, odontológicos, de cosmetología. No, en los hospitales, por favor. Exactamente. Imagínate una farmacia que en el momento que se va la luz tiene, no sé, 30 clientes y todas las cajas se van. Entonces, en ese momento, estos equipos, y perdón, no dije lo más importante, imagínate la farmacia dentro de un centro comercial, en un local donde es imposible colocar una planta eléctrica, o un grupo electrógeno, porque ese es el término exacto para una planta eléctrica que funciona con combustible. Entonces, en ese momento, tú tienes este tipo de equipos que te van a dar energía de respaldo para que tú puedas seguir funcionando, tú puedas seguir deteniendo tu clientela, o en tu hogar tú puedas seguir trabajando, o puedas seguir teniendo una vida, entre comillas, normal, mientras retorna la electricidad. Y además, que bueno, que contribuyes con muchas cosas, contribuyes con el ecosistema, o sea, hay una serie de beneficios. Yo lo sé, porque aquí en Estados Unidos, pues, también. Pero no termina, digámoslo así, no sé si es por costumbre, César, que la población al final no termina entendiendo que, mira, que podemos tener esta opción gratuita, digamos, porque sé que no es gratuita, pero porque la instalación cuesta cierta cantidad de dinero, pero gratuita en el sentido de que tenemos directamente el sol como energía principal. Definitivo, definitivo. Lo que tú dices es muy cierto. Es una cuestión cultural, pero en el buen término de la palabra. Cultural significa que, pues, no estamos acostumbrados a este tipo de solución o este tipo de energía renovable. Pero déjame decirte, la gente lo está entendiendo muy bien. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo en enseñar a la gente y decirle a la gente, mira, esto existe en el mercado, porque las personas simplemente lo desconocen, no porque no lo quieran. Ahora bien, el tema de la inversión recuerda algo. Una vez que tú haces una inversión en este tipo de tecnología, es tuya. Nadie te la va a quitar. No vas a tener más nunca combustible, ni hay que cambiar aceite de la máquina, ni tienes un técnico revisando. Una vez que tú haces esa inversión, como tú bien dices, la recibes del sol y tus equipos te van a proveer la energía que tú necesites en algún momento de contingencia. Sobre todo, digo momentos de contingencia, porque el perfil de cliente de Venezuela es bien particular, porque estamos estudiando mucho, ¿no? Todo el tema de que el sistema o el parque eléctrico nacional pues tenga ese deterioro o tenga esa falta de inversión que obviamente es necesario hacer. Muchos preguntan por los costos, porque tú comentabas efectivamente que puede ser costoso cuando estamos hablando de cosas grandes, pero para una vivienda, ¿cuánto puede ser el costo para una vivienda, César? Una vivienda, digamos, una familia de, yo creo que el promedio es cinco o seis personas. Cuando quieres que toda la vivienda tenga, entre comillas, un buen respaldo, debes hacer inversiones que van de repente entre los cuatro mil, cinco mil y seis mil dólares, ¿ok? Eso es una inversión para que tengas un sistema de backup completo en una casa o en un apartamento. Cuatro mil y cinco mil dólares cada, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo lo pagas? Ah. Es que, claro, cuando hablamos de costos, yo cuatro mil y cinco mil dólares mensuales no me da, o sea, no me da. No, 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 no. Ese es el costo de la inversión que tú deberías hacer. Ok, ok. No, 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 esto no es un término de mensualidades. De hecho, es lo que te estaba diciendo. Una vez que tú adquieres, tu sistema es tuyo. Pero hay algo súper interesante. Pues nosotros, y me incluyo, cuando pensamos en que queremos tener respaldo, lo primero que pensamos es que quiero respaldar toda mi casa. Eso es una cosa. Y es mentira que tú vayas a respaldar toda tu casa en el momento de una contingencia eléctrica. De hecho, ponte a pensar cuando no hay luz, ¿qué es lo que realmente tú quisieras respaldar? Hay soluciones que comienzan en los 400 dólares, Sergio. Y son soluciones que las tienes ahí guardadas en un clóset porque no generan calor, no tienen peligro. Hay un mito con el tema de las baterías de litio que dicen que se incendian. Todos esos eventos que han ocurrido, les quiero decir a todas las personas que te escuchan y te siguen, que han ocurrido porque las personas intervienen en este tipo de equipos para intentar o cambiarles la tecnología o hacen servicio. Por ejemplo, han ocurrido muchas cosas con unas bicicletas en Nueva York que se han incendiado y ha salido una noticia muy amarillista diciendo que el tema de las baterías de litio es muy peligroso. Eso no es cierto. De hecho, el gran desarrollo de las baterías de litio ha sido en que se cargan súper rápido y en que son muy seguras. Nuestros equipos cargan en promedio, Sergio, en una hora. Eso significa que tú conectas el equipo y en una hora tienes prácticamente el 100% del equipo ya respaldado completa su carga. Y en los equipos grandes, por ejemplo, de 4KV o de 3,600W, en 2.7 horas, EcoFlow te carga el 100%. Es la carga más rápida del mercado. En eso es que se han hecho inversiones en la tecnología de mejorar los materiales de los paneles solares y en la tecnología de mejorar tanto la electrónica como los materiales de las baterías de litio. Aquí comentan, y voy a leerte algunos comentarios, un sistema de paneles solares para una casa pequeña, 80, 120 metros cuadrados. El costo estaría cerca de 12 a 18 mil dólares. Es solo el costo. Consulta o comenta esta persona. Fíjate que esa cantidad de dinero significaría una capacidad de unos 20 KVA hora. Es bastante grande la analogía que están haciendo. Yo te diría que una persona puede invertir 2 mil dólares y tener un equipo de 2 mil vatios con paneles solares. Ok. Ok. No hace falta llegar a esa cantidad. Créeme que la tecnología ha permitido tener un equipo mejor, con mejor tecnología y sobre todo económicamente factible para cualquier persona. Eso es muy importante. Un sistema de EcoFlow que es con quien estamos conversando, César Cardinal, el distribuidor autorizado de EcoFlow Venezuela, dice, un sistema de EcoFlow, se ve que conoce el tema porque yo no entiendo nada, de sistemas solares puede llegar hasta 4K. 4K serían 4 mil vatios, diría yo. Pues un generador, él solo, sí son de 3 mil 600 vatios, pero puedes colocar 2 y entonces ahí puedes duplicar a 7 mil 200 vatios. Ahora, una cosa es potencia y otra cosa es energía. La energía es cuánto acumulo en función del tiempo. Ya. Si bien sistemas de EcoFlow pueden ser de 7 mil 200 vatios, nosotros podemos tener una autonomía hasta de 21 mil 600 kilovatios hora. Eso significa que en una hora yo te puedo entregar esa cantidad de energía. Te puedo decir algo, un televisor, un router, una computadora es más o menos alrededor de unos 700, 800 vatios. Ok. Quizás si tienes un monitor muy grande pueden ser mil vatios. Mil vatios, hora. El equipo que te estoy mencionando tiene 21 mil horas. Entonces, de mil a 21 mil son 20 veces. Eso significa que tendrías como 20 horas de aire acondicionado. También pudiésemos colocar aires acondicionados y obviamente la capacidad depende de la potencia de nuestro equipo. Un aire acondicionado de entre 12 mil y 18 mil vatios de nueva tecnología, que eso es bien importante recalcarlo, estos aire acondicionados que los llaman inverter, se pueden colocar perfectamente en nuestros generadores. La tecnología EcoFlow permite colocar también herramientas. Puedes colocar taladros, puedes colocar caladoras, sierras eléctricas, una nevera, congeladores, y los equipos lo pueden perfectamente arrancar sin ningún problema. Esa es la gran diferencia con las tecnologías viejas. Y sobre todo, comparándolo, Sergio, con lo que era antes el plomo ácido, porque esa era la tecnología que teníamos hasta hace unos años. ¿Baterías de plomo? Baterías de plomo ácido son altamente contaminantes y requieren aproximadamente entre 12 y 18 horas para poder cargarse al 100%. Mira el salto que dimos. De 14 horas, estamos reduciéndolo a 2.7 horas. El salto es increíble. En poco tiempo, la tecnología ha ido avanzando muchísimo, creen. Aquí te consultan. Quiero seguir, es que me encanta que la gente está bien enterada y hace preguntas interesantes. Dice, aquí alguien comenta, esto es el futuro, las empresas que manejan la energía no les conviene. Es verdad. Bueno, no sé, dije el comentario que hace esta persona, pero me parece que a muchas empresas que manejan la energía eléctrica y sobre todo a Venezuela no les convendría esto. No sé qué piensas al respecto. Fíjate que hay un tema, todo está ligado. Si las personas tienen una panorámica un poquito más grande, cuando tú eres prestador de servicio de energía desde el punto de vista estatal, tú necesitas un gran consumo de combustible fósil para esto. Tenemos una gran crisis de combustible fósil. O sea, eso no puedo decirlo. Entonces, mientras las personas puedan lograr liberar un poquito de carga, se hace mucho más viable que la energía en grandes cantidades vaya realmente a los sitios donde la necesitamos. Por ejemplo, los parques industriales que necesitan más energía. Y tú dirás, bueno, ¿cómo ocurre esto? Pues si los suscriptores pequeños logran liberar un poco de carga, la sumatoria de todos estos suscriptores pudiesen liberar una carga interesante para que la compañía de electricidad también pueda agarrar esa energía que no está entregando en algún momento determinado a los suscriptores y dirigirla hacia la parte industrial. Eso es muy interesante. En la Gran Sabana muchas comunidades indígenas tienen paneles solares y los hostales o posadas en las zonas más rurales lo usan. Bueno, es un comentario que hace aquí la amiga Azunzi. Preguntan, ¿qué zonas serían elegibles para ello? Es una pregunta espectacular. ¿Sabes por qué? Venezuela, uno de los países donde tiene el mejor rate de conversión de energía solar. ¿Qué significa eso? Tú puedes tener una capacidad instalada de energía solar. Suponte que vamos a hacer una planta de 5 megavatios. Pero el rendimiento de esa estación depende de tu posición geográfica, de cuán eficaz seas tú convirtiendo la energía del sol en energía eléctrica. Venezuela es uno de los países con la mejor conversión de solar a electricidad. Entonces, obviamente, nosotros estamos nuevamente, la madre naturaleza y nuestro país nos está bendiciendo porque tenemos esa facilidad. Tú colocas una estación solar en Venezuela y va a tener el mejor rendimiento en cuanto a transformación de energía, porque eso es lo que estamos haciendo, transformando una energía que viene del sol y entregándotela en energía eléctrica. Definitivamente, 100% el norte debería hacer inversiones que el gobierno obviamente creo que debe ser en energías renovables que también pueden ser energías eólicas porque obviamente también existen. Bueno, por ejemplo, para el Zulia sería una opción maravillosa porque el Zulia, Maracaibo, tiene muchísimos problemas eléctricos de siempre, ¿no? Quiero que, bueno, desde hace unos cuantos años para acá. Bueno, y allá hace mucho calor, o sea que me imagino que el sol allí cae de una, no sé, discúlpame mi ignorancia al respecto, pero de pronto los rayos solares son, digamos, como que más fuertes, no sé. Sí. Bueno, nuestra posición es lo que permite, o sea, todo el país lo que permite es eso lo que te estoy diciendo, que tengamos una buena eficiencia cuando tú, digamos, instalas una granja de paneles solares porque ese es el término que muchas veces se le da, estas grandes extensiones donde ves un montón de paneles solares colocados que lo que están haciendo es trabajando todo el tiempo y la gente me pregunta, ¿y en la noche qué se hace? Bueno, simplemente lo que generaste en el día lo guardaste en baterías y luego en la noche lo devuelves. Eso es lo que se hace. ¿Es más barato comprar baterías de litio en Estados Unidos que en Venezuela? No sé por qué hacer esta pregunta. no, no, definitivamente, o sea, los equipos que no van por los caminos regulares, pues definitivamente no puedo decirte el cómo que van a estar teniendo, pero eso ocurre mucho, lamentablemente, en todo lo que es Latinoamérica. Nosotros tenemos obviamente un perfil de empresa que conocemos todo el mercado de Centroamérica y Latinoamérica también, pero definitivamente no, las personas deben tener, si piensan en que obviamente el equipo hay que transportarlo de un sitio a otro y cabe recalcar que el litio es muy delicada la transportación. Cuando vas a transportar litio hay regulaciones que se deben seguir y no es simplemente una caja que se va a transportar, hay que dejar que es un material peligroso, entonces no es simple, es complejo el transporte de lo que es litio. Pero definitivamente la persona en Venezuela va a tener el equipo a un costo que no va a tener digamos la oportunidad de pensar que es mejor comprarlo en Estados Unidos. En Venezuela la energía eléctrica la maneja una sola empresa, estoy leyendo uno de los comentarios que hacen por aquí y es del Estado. ¿Cómo competir con el Estado? Pero es que no se está buscando competir con el Estado. No se busca competencia. No, eso no es, la verdad es más bien... Ahora, pero si dependen ustedes en todo caso de que el Estado permita que esto ocurra y ya lo está permitiendo por lo que entiendo, ¿no? Sí, quiero decir, permita que se utilice energía solar, bueno, de hecho hay paneles solares en Venezuela. Sí, pero es que yo no creo que vaya a haber una regulación donde no pueda colocar un panel. No hay regulación por los momentos de... Es como que te digan que no puedes tomar el oxígeno del aire, es un poquito... Ok, ok, comprendo perfectamente, comprendo perfectamente. Claro, pero igualmente para que ustedes puedan funcionar en Venezuela. Esta es una empresa que viene de dónde, disculpa, EcoFlow. EcoFlow es China. Es una empresa... Sí. De hecho, EcoFlow, si me permite, hay que recalcar, Times le dio una categoría de el mejor, uno de los mejores 100 inventos del año 2021 a EcoFlow porque es la batería, vos lo repito, con mejor tecnología y es la batería más rápida que existe en el mundo. Entonces, es un producto de una calidad muy, muy, muy grande. Claro, pero no es la única manera que hay hoy día de tener energía solar en el mundo, ¿no? O sea, quiero decir, no es el único, la única marca que existe. No, 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 por supuesto que no. Nosotros tenemos, obviamente, hay competidores que también ofrecen equipo. Nosotros somos uno de ellos. Sí, 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 sí. Ah, no, dice la amiga que hizo la pregunta que yo de pronto la hice mal porque comenta que efectivamente su comentario nunca fue de que no se puede estar a parales solares, sino que el Estado no es eficiente, efectivamente, lo sabemos que no es eficiente en el manejo de la energía, ¿no? Claro, me pregunta desde ese punto de vista si te das cuenta que más bien lo que nosotros estamos tratando de hacer obviamente es ofrecer una solución para que obviamente tengan donde, digamos, en el momento que no hay electricidad, ¿qué hago? Claro, yo recuerdo, bueno, yo tengo cinco años fuera de Venezuela, pero cuando yo estaba en Venezuela no había cosa que me daba más envidia que yo no tenía planta eléctrica en mi casa y tenía un vecino que sí tenía, se iba a la luz, inmediatamente yo decía, oye, pero el vecino tiene, pero tenía planta eléctrica, claro, o sea, digo, envidia en el sentido de que, oye, lo dices, oye, porque, y claro, cuando uno iba en ese momento, te hablo de los cinco años, un poco más quizás, averiguar algo sobre una planta eléctrica era incomparable una planta eléctrica, ¿no? Hoy en día las cosas en Venezuela están muy diferentes, hay, bueno, hay movimientos allí que no vienen al caso, pero, pero, pero de pronto, pues hoy día no es tan difícil y por eso te pregunto, quizás esto pudiera ser factible o pagar unos dos mil, tres mil dólares como inversión, porque no hay un pago mensual allí en esto, no. No, es un equipo que tú adquieres simplemente, fíjate que tú adquieres el equipo y tú dices, este equipo me va a surtir la energía para la nevera, qué sé yo, la nevera, el aire acondicionado y los equipos de computación, la televisión, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Imagínate que tengas alguien con un respirador en casa, imagínate que tenga alguien, alguien que tenga que idealizarse, ahí va un poquito. No, claro, yo estoy hablando de un consumo, digamos, residencial, no, si vamos más allá, wow, esto sería una opción maravillosa para clínicas y hospitales, fíjate que uno de los posts o de las publicidades más interesantes que tiene IcoFlow es reunir a la familia en el momento que hay un apagón para que la familia siga teniendo calidad de vida, ese post o esa publicidad es interesantísima y es de las que más me gusta, porque te das cuenta que en el momento de un apagón ¿qué es lo que quieren las personas? Las personas quieren seguir un poquito de eso se trata, se trata de que tengas calidad de vida, el post lo que te deja ver es que las familias se reúnen en una mesa, se sientan en un sofá, encienden su televisor, conectan sus teléfonos y sigues teniendo vida mientras esperas que regrese la luz, ese es el concepto. César, vamos a ir cerrando, hay preguntas muy puntuales y te las voy a hacer rapidito, vamos a ver si podemos responderles rápido, rápido a nuestros amigos. ¿La vida útil del equipo ¿cuál sería? Las baterías de litio de los equipos grandes tienen 3.500 ciclos, se traduce en 10 años cargando al 100% y luego cargando hasta el 80% te duran 10 años más, o sea son 20 años la vida útil de una batería de litio. Ok, ok, ok. Comenta otra persona por aquí, ¿hace mucho ruido? No, para nada, no hay ruido, no hay calor, no hay emisiones, lo puedes tener dentro de un clóset sin ningún tipo de peligro. ¿Cada cuánto tiempo se le hace mantenimiento a este tipo de equipos? No hay mantenimiento, es libre mantenimiento. Ok. Simplemente se cala y él funciona de forma automática. Tienes una aplicación en tu celular inclusive que lo puedes monitorear, puedes saber cuánta carga te queda, puedes saber cuánto te falta para que se cargue otra vez al 100% y lo bonito de esto es que no es solamente Bluetooth, sino que es Wi-Fi. Eso quiere decir que desde afuera lo puedes monitorear, estando en tu oficina tú puedes monitorear el equipo de tu casa. Es gratis la aplicación. Consultan aquí, ¿puedes comprar lo básico e ir agrandando el sistema? Sí, esa pregunta es súper interesante, lo oigo comentar y se me olvidó con todo lo que hablamos. Los equipos son escalables, escalables en autonomía. Entonces, tú puedes comprar un equipo, por ejemplo, de 720 vatios, que es un equipo relativamente pequeño, es un equipo económico, es un equipo que debe costar alrededor de unos 670, 700 dólares y tú puedes escalarlo al doble, por ejemplo, lo puedes llevar a 1,440 vatios. Los equipos grandes, cuando yo te digo que son 7,200 vatios dos generadores y que lo escalas a 1,000, perdón, a 21,800, es porque puedes colocar baterías adicionales y entonces aumentas la autonomía. Yo le recomiendo siempre a las personas, compren el equipo estándar, dense cuenta de lo que es capaz de hacer. Ya. Muchas veces pedimos algo muy grande y terminamos no usándolo y cuando te des cuenta, si realmente requieres más autonomía, compras la batería adicional y está comparable con carla, no hay que hacer nada. Y Confluor está en diversas partes del mundo, me imagino, ¿no? Sí, 100 países. Sí, 100 países. Es que comenta alguien aquí que vive en Estados Unidos que lo tiene, que tiene este producto y que habla bien desde lo que es la compañía y el servicio, bueno, qué bueno. ¿Se puede estar en un apartamento o es solo para casas? No, no, no. De hecho, es perfecto para los apartamentos. Esto es algo que, si me permites decirlo, en Venezuela ha habido un tema con las plantas eléctricas a gasolina. Las personas han visto las plantitas eléctricas a gasolina pequeñas como una solución para apartamentos y eso lo que va al almacenaje de combustible, súper peligroso. Tienes una bomba de tiempo en un apartamento. Esta es la solución perfecta para quitar todas estas plantas eléctricas a gasolina y colocar equipos que son seguros, son súper eficientes y te dan exactamente el mismo rendimiento o mejor que una planta eléctrica. Acuérdense que no hay mantenimiento aquí. Ya, ya. Bueno, aquí preguntan porque nosotros tenemos por aquí gente de todas partes del mundo que si estará en España, que si estará en México, si estará en España. Bueno, en España sería una opción porque la energía eléctrica en España, bueno, en Europa es bastante elevado el costo, ¿no? Sí, sencillo. Pueden contactar EcoFlow España y existe la página web de EcoFlow España para entrar directamente allí. Como existe la página de Venezuela, en México. El equipo de EcoFlow Venezuela, bueno, tienen esta otra página M-E-W-B de Venezuela, ¿correcto? Correcto. M-E-W-B de Venezuela, igualmente pueden también contactar a la gente de EcoFlow Venezuela que contiene opciones y bueno, ya César, por supuesto, directamente lo pueden hacer a través de estas cuentas. César, gracias, sí, hay muchas que empiezan a preguntar porque si en Brasil, si en Brasil, me imagino que Inglaterra también, en Gran Bretaña también está, claro, claro, claro. Sí, en los principales países obviamente EcoFlow está, EcoFlow tiene una inversión súper importante este año en Latinoamérica, la expansión del negocio en Latinoamérica en el 2023 va a ser bien, bien, bien grande y en Venezuela particularmente hay muchas sorpresas que tiene EcoFlow para el año que viene, no estoy permitido, o sea, no se me permite decirlo, pero déjenme decirles que es para el disfrute de todos los venezolanos, vamos a tener, digamos, unas sorpresas del año que viene excelentes para que todos puedan adquirir sus equipos EcoFlow en Venezuela. Perfecto, EcoFlow se escribe EcoFlow como el Flow, aquí se los voy a poner para que lo tengan y bueno, le colocan luego lo pueden buscar por ahí incluso por Google y seguramente la información estará completa allí. Gracias César, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo hermano, gracias. Igualmente, un abrazo para ti también, gracias por recibirme Sergio. No, a ti por permitirme dar a conocer esto que me parece bien importante para no solamente para los venezolanos que están allá en Venezuela, sino como vemos en diversas partes del mundo. Un fuerte abrazo y gracias César. Excelente, un saludo para todos. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias.